Y hoy Aldana Flores nos va a contar un poco de las novedades de un San Lorenzo que ha sido noticia en los últimos días. Aldana, ¿cómo estás? Marcelo te saluda. Hola, buenas noches Marcelo, ¿cómo estás? ¿Todo bien, vos? Bien, acá con un fin de semana bastante movido y bastante caldeado en la mente de San Lorenzo. La verdad que bastante triste todo lo que está sucediendo, pero bueno, parece que las aguas se van calmando de a poco, como quien diría, como ya es de público conocimiento lo que le pasó a Ángel Herrera, que se fracturó en una práctica de entrenamiento el día viernes. Recordemos que le peor la matada fue a Ángel Herrera, por eso es que se disparó un lío terrible, un alboroto terrible, digamos, por así llamarlo. Pero bueno, lo bueno es que el sábado y hoy se comunicaron, porque la verdad que se dijo muchísimas cosas, se dijeron. Sí. Fue un tos contra todos, o sea, se hubo un tos contra todos con respecto a qué, con respecto a periodistas contra periodistas, hinchas contra hinchas, medios contra medios, fue un caos, fue un caos, porque además de todo esto no salió nadie a hablar por parte del club, no salieron ni los protagonistas, ni tampoco salieron del cuerpo técnico, ni los directivos a aclarar lo que había pasado, porque esto se... La noticia corrió... Las prácticas son cerradas, son aportes cerradas, por lo cual los periodistas no podemos asistir. Entonces, esto salió a la luz, digamos, para saber cómo, y se comentó, había pasado, que como comenté al principio, en la práctica, Ángel le fue atrás, de que el latín y el peronero guerreras, justamente estaba por hacer dentro al Palmeiras, el chico no va a poder jugar el juvenil hasta el 2021, en el entrenamiento salió en Chisado, jugadores como, digamos, como Colochini y Monetti, le fueron como mega increpadas, Ángel, porque había hecho eso, y después de, bueno, Herrera salió en Chisado, de la práctica, y esta semana iba a ser evaluado con los estudios para ver si va a ser operado o no. Bueno, que sí, por ejemplo, ayer salió, la persona que lo ha conocido, a San Lorenzo salió a hablar, que acercó a Herrera, mejor dicho, a San Lorenzo, como si hubiese sido el representante y él no es el representante de Herrera. Como si hubiese sido el único en San Lorenzo, que algunas son ciertas, otras no, y justamente pasa por eso, por la falta de comunicación que hay, ¿sí? Sí, sí. Yo, de hecho, pregunté si iba a haber alguna conferencia por alguien en Zoom, me dijeron que por el momento no. Lo que hoy se pudo ver a su rato es la imagen de los hermanos Romero y la casa de Herrera, que los fueron a visitar. Como dije, Ángel se comunicó con Herrera el sábado, y ayer lo fue a visitar el presidente, más se lo tenía, y lo fue a visitar el juvenil. Así que, por ahora, estaría todo bastante tranquilo. Y lo que pasó también es que, con los chiles, le dio un mensaje de aliento que muchos lo tomaron como si fuera el punto de la sábado, que nos pasaron a darle con un caño a con los chiles, y la realidad es que no nombró a nadie, estaba contando, entrando, un mensaje de aliento, y bueno, se interpretó como cada uno de los chiles, por eso que se trae un alboroto terrible. Es muy terrible lo que pasó. Es más, hoy a la tarde, cuando se da a conocer las fotos con los hermanos y con Herrera, se hallan las aguas divididas. De un lado, vos escuchabas a un grupo de periodistas que te decían, no, esta foto fue armada, fue un pedido de Marcelo como para apaciguar las almas y las aguas, y del otro lado escuchabas. A otros decían, no, la verdad, lo llamó por teléfono, dijo, che, te voy a visitar, hagamos paz, demostremos que no hay problema, que no estamos peleados, que yo no te tengo bronca a vos, ni vos a mí. Claro, en realidad, cuando sucedió el viernes mismo, que sucede esta mañana, a la tarde, desde la cuenta de Twitter oficial de los hermanos Romero, sacan un comunicado, en el cual le pide disculpas públicamente, y acepta hacerse cargo de todos los daños, digamos, económicos que le podían causar al jugador. La cuestión acá, es la siguiente, los Romero ya vienen bajo lupa, digamos, hace bastante tiempo, por ciertas actitudes que tienen diferente al plantel. Y la realidad, es que, los cintas, yo entiendo, los cintas, porque yo soy, y la cintas, además, el periodista del club, la realidad es que, no, hacía mucho tiempo, que en San Lorenzo no sabían jugadores de jerarquías como son ellos. Sí. Que nadie está diciendo que no lo son, porque son excelentes jugadores, ¿sí? Profesionales son excelentes, pero tienen ciertas maneras de ser, que no caen bien, no caen en buen ambiente dentro del propio grupo. Y esto es lo que, uno le trata de contar al hincha, y el hincha te dice, no, ¿por qué me estás operando en contra del club? No te estamos contando las cosas como son. Por ejemplo, no sé, el año pasado, cuando fue con Morales, se dijo, si me suelo con la práctica, no, yo no voy. si me suelo con la práctica y yo no voy. Y así, nosotros decimos que, no sé, tenía que ir a jugar al interior, no, el micro no voy, yo tengo que ir en avión. Y ahora mismo pasó cuando estaban haciendo el 10 de agosto que el Tandé retomó los entrenamientos a la pre-temporada, que ellos estaban en Paraguay. O sea, ponerles un avión privado para que regrese. El tema es que ellos no iban a venir solos acá, iban a venir con sus parejas, con su preparador físico, con su familia, o sea, la familia con la mamá, y eso. Estaban esperando el zapado de todos para ver los resultados, se le daba el negativo a positivo, el negativo venía, o sea, es como que se ponen un montón de cosas antes que poner primero al club. Eso es lo que me hiciste a explicar a los estudiantes que saltan a pasar. A ver, ¿qué es entendible? Porque la pasión es la pasión y es difícil. Es como que hacía mucho tiempo no sabían jugar y en jerarquía como esos dos. El tema es que ahora pasó algo más grave, se quebró un juvenil. ¿Me entendés? Que vos cuando jugás a la pelota, vos sabés que de cierta manera si le vas a a tu compañero, sabés que lo podés llevar a quebrar. Porque sos profesional y sabés como, o sea, no te sé si no porque yo no estaba en la práctica porque ya no lo vi. Pero vos pensás que para que un juvenil se quiebre no le hice una callicia. La patada ha sido bastante fuerte. Sí, obvio. Sí, sí. Y la parada de todo es que el chico estaba a punto de salir a Palmeiras. Ahora renovó el contrato con San Lorenzo hasta el 2023. En la planta no entra. No, lógico. Bueno, escúchame, ¿alguna otra novedad? ¿Alguno que se pueda ir en estos días o alguno que pueda llegar? Nada, todo tranquilo. No, nada. Hoy se reincorporó Ulta Fernández que había dado positivo del COVID y hoy se reincorporó y ya está todo ok. Así que ya empezó a entrenar con el plantel del Soso. Muy bien, Adana. Te mando un abrazo y gracias por tu tiempo. Dale. No, por favor, a ustedes. Hasta luego. Hasta luego.